La imagen del Parlamento Nacional, son referentes del Congreso, sin lugar a dudas, y fueron dos caras muy conocidas, la de Sergio Massa, la de Margarita Stolviser, que tuvieron un protagonismo especial durante este año en el Parlamento de la Nación. Los dos pertenecen a la oposición, los dos este año empezaron a trabajar de manera conjunta y qué es lo que se esperaba en la conferencia de prensa de ayer. Que anuncien que van a seguir trabajando de manera conjunta desde el punto de vista electoral. Ya no desde el punto de vista parlamentario, sino buscando bancas en el Congreso Nacional en las elecciones de medio término del año 2017. Pero de eso no hablaron nada, dijeron que van a seguir trabajando juntos, e hicieron además un balance del año. Empezó hablando Sergio Massa, el balance de la gestión también de Mauricio Macri. 60 puntos de inflación, 3 puntos de caída del producto, 160.000 empleos menos, 8% de caída de la capacidad de compra promedio del jubilado, 5,6% de caída de la capacidad de compra del trabajador. La verdad es que el saldo es que el gobierno no pudo encontrar el rumbo para que la gente no perdiera. Sobre el cambio del ministro de Economía, Sergio Massa advirtió que fue un año duro y que ahora se debe pensar en recuperar lo que perdió la gente. Lo primero que tienen que hacer es cuidar el bolsillo de la gente. Hay que mejorar el poder de compra de los jubilados, hay que mejorar el poder de compra de los trabajadores, y hay que mejorar la situación de la pequeña y mediana empresa que es la que genera empleo. Todo lo demás son números que se ven en una planillita de Excel, pero que después la gente no los ve en el bolsillo. Margarita Stolbisser repasó su aporte al procesamiento de Cristina Kirchner. Las dos causas en las que yo soy denunciante, Otesur y Los Sauces, cierran el circuito por el cual ha quedado comprobado que la familia Kirchner cobraba de esos empresarios. En el caso de Los Sauces, todos saben perfectamente que es una sociedad constituida por la familia Kirchner, que ellos dicen incluso es una sociedad para negocios inmobiliarios, porque tenía solo dos clientes, Lázaro Báez y Cristóbal López, que eran los que aportaban en esa sociedad.